El día comienza contigo. La energía que mueve a tu familia. Gas Premium. Un nuevo concepto en servicio. Somos una industria joven fundada en el año 2006 por empresarios mexicanos que tienen como propósito brindar un servicio de calidad y asimismo posicionarse en el mercado de distribución de gas LP a empresas institucionales, comerciales y casa habitación. Con su nuevo concepto en servicio, ofrecemos atención personalizada con un equipo capacitado en manejo y control de combustibles que día a día está a vanguardia. Usted recibirá únicamente Gas Premium en tiempo y forma en el lugar requerido, sin preocupación alguna por las memorias técnicas ni por la revisión de sus instalaciones debido a nuestro estricto control de registro y nuestro suministro litro por litro. Servicio. En su esfuerzo por dar el mejor servicio a sus clientes, ha desarrollado un plan de servicio integral donde ofrece la mayor calidad y respuesta a las necesidades de cualquier empresa en toda el área metropolitana y Estado de México. Ofrecemos asesoría realizada por una unidad verificadora para el dictamen de sus instalaciones y el servicio de un técnico especializado para la revisión y mantenimiento preventivo a sus instalaciones sin costo para usted. Elaboración de proyectos y construcción de instalaciones para aprovechamiento de gas LP desde una estación hasta una planta de almacenamiento. Abasto los 365 días del año. Tecnología. Contamos con servicio de entrega express con unidades nuevas para transportar el gas LP, garantizando su seguridad durante el suministro a sus instalaciones. Instalamos en nuestras unidades lo más sofisticado en tecnología en sistemas de medición electrónica, entregándole siempre litro por litro. Además, nuestros autotanques cuentan con equipo de medición electrónico certificado ante Profeco. Tenemos un alto control de calidad debido a que todas nuestras unidades cuentan con localizador vía satélite. Nuestra empresa cuenta con todos los requerimientos de seguridad, dando cumplimiento a las normas oficiales mexicanas. La comunicación con nuestros operadores vía radio nos permite llegar a cualquier lugar donde se requiera nuestro servicio, en el menor tiempo posible. Beneficios. Beneficios. Usted será atendido directamente por personal altamente calificado y confiable. Contamos con un sistema de programación personalizada para que su servicio llegue a tiempo y el día que usted nos indique. Además, nuestro sistema satelital Sky Medusa nos permite monitorear lo que le estamos ofreciendo. Y por disposición fiscal, contamos con el módulo de facturación electrónica, con el cual usted podrá consultar de manera personal sus comprobantes fiscales digitales. Además, contamos con empresas que avalan nuestro servicio, como Sushito, Grupo Santino, Salones Corona, Delegación Sushimilco, Delegación Tlalpan, Camas Lamas, Delegación Coajimalpa, Delegación Benito Juárez, Sedena, Restaurante Fleming, Hotel Protonovo, Hotel Ibiza, Hotel Catedral, Lomas Sporting Club, Residencial Lomas Country Club, Cordillera Casa Club, PT-Mex, Colombín, Celter Manufacturing, Distribuidora Rodín, Protsur, Lavado Industrial Premier, y muchos más. Para mayores informes, visita nuestra página web www.gaspremium.com o llámanos al 5255-3036 y lada sin costo al 01800-841-5756. Operadora Gas Premium, un nuevo concepto en servicio.